Quiero hablar contigo Antes que te vayas Quiero preguntarte Por aquellas cosas Que hubo entre tú y yo Dime si la luna Dejó de ser luna Si acaso está muerto O es que ya no alumbra Como ayer el sol Yo sé que lo nuestro No ha de volver nunca Que sólo el recuerdo De cosas pasadas Habrá entre los dos Y a pesar de todo Quiero hablar contigo Para que me digas Si sientes la misma soledad que yo Dime si la luna Dejó de ser luna Si acaso está muerto O es que ya no alumbra Como ayer el sol Como ayer el sol Hablar contigo Para que me digas Si sientes la misma soledad que yo Estad a la misma soledad que yo O es que me digas Que me digas Si sientes la misma soledad que yo Lo que yo